En invierno, si seguimos esta tónica, cada lluvia va a provocar tremendos cortes en agua. Bueno, a mí me falta información para entender cómo opera el sistema de filtros a efectos de lo turbio. Porque por más que haya llovido el fin de semana, en invierno llueve mucho más. Entonces, ¿por qué ahí no se enturbia tanto? Obviamente me falta información para comprender la mecánica y la operatividad de estas máquinas. Sí, pero bueno, vamos a ver si esas imágenes no se repiten más luego del corte en Larraillán y Los Trapenses. Tú decías también que en la zona costera había algunos cortes. Sí, aquí me cuentan que en Algarrobo, Están Sin Agua, me contaba una teleespectadora, no, no teleespectadora, computadora espectadora, porque no estaba viendo nuestra señal en vivo, claro. De hecho, contaba que el marido volvió a trabajar hoy día y tuvo que partir al Alba, Santiago, para bañarse allá en Santiago. Y volver. No, 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 antes de ir a su primer día de trabajo, ella se quedó en la playa, pero estaba en el Quisco, Algarrobo, me decían que seguían sin agua. En el Quisco, sí, esos son los sectores que están afectados también por el agua potable. En fin.